¿Se observan este rayo? Bien, mira ese rayo, ese rayo no es del sol, ¿verdad? Ahí está, mira ese rayo. Ese rayo no es del sol. Ah, mira clarito. ¿Ah? ¿Ese rayo de qué es? Eso es un rayo fotónico, una nave. ¿Ah? Pues arriba parece que estuviera en la nave, mira. Ah, sí, mira. Solo eso es una nave. ¿Si te pillas? Es una nave. Mira, mira. ¿Se observan este rayo? Sí, sí. Mira, mira. ¿Sí? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.